Esta semana comenzó la vacunación de coronavirus para niños de 9 y 10 años de edad. La aplicación de la vacuna iniciará desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde en los centros de vacunación de la Ciudad de México donde se aplicará el biológico Pfizer. Los requisitos son los mismos, registro ante el gobierno federal acompañados de un adulto. Además, a los rezagados de 10 y 11 años de edad también se les aplicará la vacuna. Informó por el capitalino Eduardo Ríos.